en la hora de la verdad el invitado del día presenta con subsidio con todo lo que te mereces doctor alberto schlesinger muy buenos días doctor alberto schlesinger si lo escucho buenos días doctor fernando cómo están ustedes bien por fortuna muchísimas gracias bueno nos han armado otro mito por si alguno faltara ahora es el mito de salvador allende y hay una figura de salvador allende adornando las paredes del palacio de los presidentes de colombia salvador allende un personaje siniestro nadie nos cuenta nosotros esa historia en los tiempos de salvador allende teníamos el cargo de secretario de la federación latinoamericana de bancos y visitamos a chile no una vez sino muchas veces pero cuál es la visión que usted tiene de salvador allende doctor alberto fernando salvador allende fue un médico su profesión era la medicina fue profesor de anatomía y fue profesor de patología pero fundamentalmente salvador allende fue un activista político de siempre nació en el año 1908 en chile y su abuelo y su padre ya eran dirigentes de izquierda en chile muy reconocidos pero además grandes maestros de la secta amazónica de lo cual él también formaba parte a lo largo de su carrera política más que médica allende fue diputado ministro de salud senador secretario del partido socialista de chile en la década de los 40 pero hay un dato muy importante fue cuatro veces candidato a la presidencia de chile de las cuales perdió tres y ganó la última que fue en el año de 1970 como usted bien recordará y la ganó con apenas el 36 por ciento de los votos nunca obtuvo una votación en esas cuatro oportunidades de que pretendió ser presidente de chile nunca obtuvo una votación superior al 39 por ciento sin embargo en el año 70 y que esto nos sirva de ejemplo y ver cómo las cosas se pueden repetir por la división del centro y de la derecha en dos candidatos rodino tómez de el partido demócrata cristiano chileno y la derecha representada por el presidente alessandri que ya había sido presidente y que ya tenía años ya era una persona bastante mayor cuando se presentó a las elecciones pues esa división entre la democracia cristiana la derecha chilena pues permitió que salvador allende después de tres intentos anteriores llegara con el 36 por ciento a la presidencia de chile llegó a la presidencia de chile con el guión que hace 50 años que eso sucedió se sigue repitiendo hoy en día lo primero que todo era a través de su movimiento político llamado el poder popular nacionalizar los sectores claves de la economía chilena empezando por el cobre que era fundamental es decir el cobre ha representado para chile lo que ha representado para nosotros el café en segundo lugar una reforma agraria profunda y extensivo y extensivo en tercer lugar el aumento de los salarios en general sobre todo para los funcionarios públicos para generar esa burocracia que apoyar al régimen pero con la característica de que esa aumentos salariales se hicieron a través de emisión no contra las disponibilidades que generaba la misma economía y finalmente que es típico y constante en todos estos estos guiones de la izquierda la reforma de la constitución nacional pues bien el señor allende llegó al poder en chile en esas circunstancias y en el año 1970 se posesionó apoyado perdóneme perdóneme que le sea preciso en esto apoyado por la democracia cristiana la democracia cristiana fue la que llevó a este hombre al poder en chile no la como yo lo explicaba la la división la presencia de tómic el no que no se hubieran unido representante de la democracia cristiana pues dividió la votación en tres y con el 36 por ciento le fue suficiente llegar a la presidencia y posteriormente cuando fue elegido tómic y su gente apoyaron el gobierno de allende ya elegido no se le olvidará usted también se acuerda del ministro de economía de de allende el señor pedro buscovic que fue quien realmente lideró todo ese cambio en la economía lo cual empezó a producir inmediatamente efectos negativos como como lo veremos en unas cifras que le voy a dar a continuación pero hay otra cosa que es muy importante recordarlo ya el señor allende en el año 1959 había ido expresamente ya había visitado a fidel castro en cuba uno de los primeros líderes de américa latina que fueron a cuba visitar a fidel castro y posteriormente en los en los en los en el año anterior a que cayera allende fidel castro fue y estuvo tres semanas posesionado en en santiago de chile dirigiendo un poco y dando instrucciones y ayudando a controlar ya la de barcle que se estaba produciendo internamente en chile o sea que el vínculo de salvador allende con fidel castro y con los cubanos fue de siempre pues bien el gobierno de fidel castro y de salvador allende llega al poder con el supuesto apoyo de los de los rusos quienes finalmente no le dieron todos los recursos que él esperaba le dieron más recursos los chinos y los países de europa oriental comunistas en esa época pero al fin de cuentas empezó su gobierno y ya los datos que empieza a producir la economía y su gobierno funesto en materia económica es de que ya en el año de mi no entre el año de 1970 o sea el inicio superior y el 71 el déficit por ejemplo el déficit general del país pasó del 3.5 al 9.8 del producto interno bruto las reservas de dólares cayeron de 394 a 163 billones de dólares y la balanza comercial que era muy importante para chile que era positiva cuando allende llegó al poder cerca de 90 95 millones de dólares se convirtió en una balanza comercial negativa de 90 millones de dólares fidel como decía en 1971 lo visita por tres semanas y en el campo económico ya a partir del año 1972 pues el desastre empieza a consolidarse le doy estos datos para que usted vea hasta donde llevó en tan pocos años en tres años el señor allende y su y su y su política y su plataforma política a la economía chilena ejemplo como todo estaba montado en emisión sin respaldo de la actividad económica el dinero circulante que en 1972 aumentó en un 70 y 173 por ciento en el 73 ese aumento pasó al 413 por ciento o sea un manejo monetario caótico la contracción de la economía del año 72 al 73 pasó de ser negativa en un punto 21 por ciento a ser negativa en un año al 5.5 por ciento la inflación en el año 72 era del 225 por ciento ya en el año 73 era del 600 por ciento ahí era lo que usted anotaba en los comentarios que ha hecho lo que era el costo de vivir en chile para los que tenían dólares y con guan poco podían vivir yo también por esa época visitaba mucho chile porque yo trabajaba en todo el proceso de integración de américa latina especialmente grupo andino y la larga y yo viajaba mucho a santiago y también me acuerdo de haber estado en santiago hospedado en el hotel carrera y llevando dólares con dólares podía yo pagar el hotel carrera la alimentación diaria más pagar un vehículo que teníamos alquilado para que nos movilizara por dos dólares con cincuenta con eso podíamos hacer todo eso diariamente en chile todo reflejo de la caída de la moneda chilena y una devaluación del orden del 600 por ciento en el año 1973 los salarios reales que se suponía que era uno de los objetivos del movimiento comunista instaurada en chile de mejorar las condiciones de los trabajadores en 1972 cayeron en un 11 por ciento y en el 73 los salarios reales cayeron en cerca del 39 por ciento y al déficit en el 73 que habíamos visto que en el 71 era del 90 del 9.8 por ciento llegó al 25 por ciento del pib y la deuda externa chilena se disparó como es obvio en 253 millones todo esto generó un paro en el año de 1972 que se inició con un paro del sector transporte es otro ejemplo que tenemos que tener y ver como espejo de lo que ha estado sucediendo aquí en colombia ese paro liderado por los transportistas implicó el que los demás sectores se adhirieron al paro y terminaron adhiriéndose el sector financiero por ejemplo al paro en chile lo cual llevó a una situación absolutamente crítica en ese momento el señor allende echó reverso y invitó a militares a que formaran parte de su gabinete y si no estoy mal fueron cuatro ministerios el cual se le entregó a los ministros a los militares a fin de tratar de tranquilizar un poco la cosa y que le dieran soporte para seguir manejando el desorden que había en chile porque paralelo al desastre económico estaba el desastre político había dos personajes que se acordará el señor carlos altamirano y el señor miguel enríquez que manejaba las fuerzas parecidas a la primera línea aquí en colombia que se llamaba el mir era el movimiento esquerdista revolucionario eran civiles guerrilleros que actuaban en la calle que presionaban que ejercían poder que ejercía con la justicia y ese movimiento en paralelo que se salió de las manos del mismo allende lo mismo que ciertos grupos del partido comunista dirigidos por altamirano eran los que en realidad en realidad estaban controlando políticamente el país para lo cual allende pretendió después del paro del 72 involucrando militares al ministerio y al gobierno ver cómo podía compensar y manejar la situación lo cual indudablemente no se logró el general muy profesional era quien comandaba la fuerza militar la fuerza armada la fuerza armada chilena y como última medida en el mes de agosto del año 73 el mismo allende y eso es algo que no se sabe llamó a un general que era el segundo el general prats que era un general muy profesional que nunca había tenido mayores connotaciones políticas estaba muy dedicado a su a su a su a su ejercicio militar que fue el general augusto pinochet y lo llamó y lo nombró ministro de defensa en reemplazo del general prats dentro de esa debacle que había en chile pues obviamente en ese momento los políticos chilenos decidieron que la mejor manera de controlar esa situación que se salía a las manos tanto desde el punto de vista económico como social y político era llamar a un plebiscito y esa decisión de llamar a un plebiscito fue la que finalmente el 11 de septiembre del año 73 disparó el golpe militar liderado por el comandante de las fuerzas armadas chilenas quien había sido nombrado por el mismo allende el general y lo cheque eso es muy importante tenerlo en cuenta porque se fue la evolución de lo que sucedió y yo diría manera de colofón que realmente el cuadro que han debido poner en palacio no es el de allende con la banda presidencial y parece que es un cuadro que es el único ejemplar que hay según han dicho es un cuadro muy importante han debido retratarlo con el casco de guerra y con la kalashnikov a 47 en las manos que dicho de paso no era el fusil reglamentario de las fuerzas armadas chilenas sino era el fusil emblemático de la guerrilla internacional y del comunismo internacional ese fue el allende que en el año 1973 se suicidó en el palacio de la moneda después de haber llevado al caos que llevó a la economía y a la sociedad chilena y que le costó al nuevo gobierno cerca de 16 años para poder organizar y equilibrar todo lo que había roto el gobierno de allende y poderle entregar a los chilenos un país reestructurado establecido en que pudieran tener elecciones libres pudiera llegar el centro pudiera llegar la izquierda como llegó posteriormente al poder en chile y chile hubiera quedado organizado y hoy en día por ejemplo tiene un gobierno de corte comunista pero todo eso se debió a lo que hizo el gobierno que siguió allende y como restableció la institucionalidad chilena y basado en ese esfuerzo y como 16 años fue que se logró tener el chile que hoy en día se tiene un chile desde el punto de vista político e institucional estable que permite que libremente la izquierda pueda llegar al poder bueno habrá que recordar pinochet tuvo la suerte porque probablemente fue suerte de hacer contacto con los chicago boys unos economistas que se habían educado en los eeuu en la escuela de chicago de milton friedman y que pregonaban la economía liberal y fue ese liberalismo económico el que rescató con los chicago boys el que rescató a chile y lo convirtió en el país más próspero de américa latina esa fue la verdad y habrá que recordar también que allende trató de salir de palacio con su con su casco de guerra y con su fusil y fue recibido por una andanada de disparos que le hicieron desde el frente donde estaban sus amigos incrustados en el banco más importante de chile que estaba como todo estaba en chile en poder del gobierno viendo eso se devolvió se fue a su palacio y se suicidó y esa es la historia de salvador allende la historia gloriosa de salvador allende que ahora no lo quieren proponer como un mártir y como un héroe no el daño que salvador allende le causó a chile y en buena parte el hecho de que hubieran tenido los militares que tomar el poder se debe precisamente a eso a ese daño que le hizo a chile yo también por mi participación en el tema de integración económica en el año 73 en noviembre pude participar en una reunión en el banco central de chile con otros países del grupo latino en que estaba el nuevo grupo los llamados chicago boys que eran fundamentalmente profesionales de muy alto nivel chilenos que habían se habían ido de chile y estaban trabajando en chicago estaban trabajando con milton frisman y con ese grupo personas muy capacitadas que regresaron a chile y que fue quienes dieron las pautas al general pinochet que pues vieron mal era 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 un militar de cómo se debería orientar y reorganizar la economía con un gran éxito pero doctor fernando y es algo que tenemos que pensar nosotros al general pinochet con el control de todos los poderes con ese apoyo intelectual y económico de estas personas le tomó 16 años poder reestructurar y poder poner a chile otra vez a andar sobre unas bases institucionales y reales dado el daño que el señor allende le había causado a la economía chilena y a su sociedad daño que llegó hasta un extremo que le quiero contar con una anécdota usted cuenta que con 2 con 50 de dólar hacía muchas cosas en santiago yo pagué el hotel carrera una noche en un dólar un dólar me costó así a eso había caído caído la economía chilena en eso la tenía este hombre que ahora está es un es un galardón para colombia y es un ejemplo para colombia y entonces allá tiene yo no 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 he visto de cerca la imagen de este hombre de salvador allende en colombia pero me parece sencillamente grotesco que el hombre que destruyó a chile que lo volvió pedazos que le quitó la paz yo no sé si usted recuerda pero salir por las calles de santiago de chile era un peligro si uno salía con saco y corbata estaba estaba el mir el movimiento de perrita revolucionario que maneja el señor enrique es que era una especie de primera línea pero mucho más organizada y estructurada y era quienes atacaban a la gente y quienes daban órdenes y quienes manejaban en la calle el país y así fue y eso fue una de las cosas que se le salió de las manos allende y no pudo manejarla como el señor carlos altamirano que era quienes estaban detrás de allende y quienes cometieron la mayor parte de desafueros en chile eso eso es así y una pequeña observación a mí me costaba 250 porque yo le sumé el transporte y la comida pero seguramente el hotel debe haber costado un dólar como le costó usted también en esa época esa 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 fue la situación de chile y ese es el héroe que nos quieren vender ahora en colombia para una generación que no tuvo esto fue en el año 73 una generación que no tuvo por qué conocerlo y muchos lo conocieron pero lo olvidaron porque la gente tuve de tener mala memoria doctor alberto lesinger que oportuno el que usted haya hecho estas reflexiones sobre lo que fue la vida de este sujeto que despedazó la economía la vida las instituciones la tranquilidad de un país como chile el señor salvador allende muchísimas gracias por haber estado con nosotros doctores lesinger con el mayor gusto doctor fernando bueno si lo escucharon verdad espero espero que lo tengan en cuenta años 73 pues no les quiero pedir a ustedes que tengan memorias muy frescas de lo que pasaba en el año 73 verdad pero pero si no si tú doctor fernando frente a ese mito que está pretendiendo construir gustavo petro de un allende que fue un salvador para chile cuando fue todo lo contrario y en la venta de humo que está haciendo petro porque supongo yo que va a querer lo mismo que alguna vez alguien recuerde y trate de decir mentiras para ensalzar su nombre y decir que fue un personaje definitivo en la democracia del país no lo fue y petro con su gente ha venido construyendo el mito de allende en colombia y proponiendo que fue el gran transformador de chile y vea usted lo que ustedes han narrado es todo lo contrario con fidel castro fidel castro que visitó durante semanas al salvador allende para darle indicaciones de cómo tenía que manejarse la cosa como él estaba manejando en cuba no logró dar muy buenas lecciones pero es que en cuba no había un general pinochet en en chile si tuvieron un general pinochet que salvó al país eso hay que decir si cometieron abusos excesos brutalidades eso lo juzgará la historia pero que rescataron el país que lo devolvieron por la senda de la democracia pinochet entregó el poder cuando fue derrotado en elecciones limpias y libres habrá que recordarlo también no muy bien bueno queridos amigos alberto el lesinger estaba con nosotros en la hora de la verdad en la red de colegios col subsidio ofrecemos un entorno educativo que fomenta la investigación el pensamiento crítico y habilidades socioemocionales garantizando una formación integral que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana inscribe tu hijo ahora en colsubsidio.com juntos lo hacemos posible exclusivo para afiliados vigilados por subsidio